Colón, Buenos Aires, Argentina, 494, Roberto Aguirre, Laules Martín, bienvenido, Olivo, Vicente Ope, 101, Raúl Mowle, Antonella Méndez, 46, Filipina, Manila, Pablo, Mami, Gerarda Teresita Bostia, bienvenidos, Teresita Bostia o Bostia, Bostia, bien, última pareja 249 de Salta, Uruguay, Gary Echegaray, Angelina Díaz Castro, bienvenidos, ahí va, El aliento es ahora, hay que pegar un pulito, es en este momento. Tiempo, entró esa, ronda número 16, el repertorio para que disfruten y bailen será el siguiente, bodegos de San Juan, Carlos Bizarro y Roberto Rufino, el aristócrata Ángel Lagotino, Ángel Vargas y retitín del Red del Compás, Juan Darius, música, maestro. Música Música ¡Gracias! 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 En su coche se pasía Intocuramente soñó Y bajó el premio Conquistado Toma la calle Que lo vio, caro, vio Con su poca inasta Que vivas Con su poca inasta Que vivas Que vivas Que vivas Que vivas Muchísimas gracias La ruta 16 terminó